Buenos días chicas, hoy estoy trabajando que es viernes y vamos a hacer cuscús, voy a hacer dos kilos de cuscús, vamos a hacer una 20 raciones, yo creo que será más o menos, bueno no sé, a ojo, muchas, cuscús para mucha gente. Y he pensado grabarlo un poco, a ver si me da tiempo, porque son las 10 y media, el cuscús ya sabéis que lleva bastante tiempo, y como es para tanta gente, tengo que hacer tres ollas, más el cuscús que lo estoy haciendo la Dermomix, al vapor, y luego haré una olla de verdura, otra de pollo y otra de ternera. Estoy improvisando, no pensaba grabar, no me he traído el trípode ni el micrófono, no sé si me iréis bien. Así que, bueno, manos a la obra. Bueno, el primer paso, le pongo aceite de oliva al cuscús, lo muevo bien, mientras voy calentando el agua del vapor, para que salga por aquí, para que llegue el vapor aquí. Mientras tanto, voy a poner en un vasito de agua también una cucharadita de sal, y un poco de cúrcuma para que le dé un poco más de color. Bueno, esto que queda aquí no os preocupéis, porque luego echaremos otro vaso, con un poquito más de sal, es importante que el cuscú no nos quede soso. Lo movemos, y esto parece que ya empiezo a echar algún humillo, así que nada, en tres minutos ya lo voy a pasar a la cuscúsera. Como tenemos, voy a hacer dos kilos, normalmente el cuscú se hace 20 minutos al vapor y reposa 10, pero voy a hacer 20, 20, 20, 20, 20. Porque así pongo un kilo y luego el otro, un kilo y luego el otro, los voy turnando. Bueno, mientras tanto voy a poner la ternera a hacer con una cebolla en la olla express. Voy a pochar primero la cebolla con la ternera. Bueno, ya tengo la carne con una cebollita, le hecha un poco sal, me voy a echar el cuscús al vapor, esto es un correr de un lado a otro. Y luego vengo a echarle aquí, cuando esté ya un poco tostado, el agua y las especias. Bueno, ya veis que esto está echando vapor, perdón por el enchufe ese que es terrible, lo sé. Tenemos que cambiarlo, pero mi marido nos manita para estas cosas y yo menos. Tenemos que ir a una ferretería y comprarlo y averiguar y eso. Pero bueno, poco a poco, seguimos en construcción. Ah, y os tengo que contar que ya tenemos el nombre elegido para el local, un nombre súper bonito, pero voy a hacer un vídeo solo de eso, para explicaros, hoy que estoy moviendo cuscús y no os lo enseño. Hay que soltarlo, ahora que ya he chupado el agua y el aceite. Si tenéis una varilla, si no queréis hacerlo con las manos, yo como es para el restaurante, pues no me gusta meterle la mano, la verdad. Me da más cosa. Y no tengo varilla, varilla de esas de montar las claras a punto nieve, ya sabéis. Y hay que comprar una, porque eso suelta mucho mejor. Estoy aquí con la cucharilla y podría hacerlo con un tenedor mejor también. Voy a poner un tenedor. Ah, un restaurante japonés. El menú costaba 100 euros, 110 o algo así, bueno, una barbaridad. Tenía lista de espera de tres meses. Bueno, pues el cocinero que trabajaba ahí delante de los clientes, en una barra y tal, una barra de cuscús, les cobraba, hoy les cobraba, sí, yo pensando en dinero. Trabajaba ahí con las manos desnudas, ¿sabes? El arroz, el sushi, lo manipulaba todo con las manos, sin guantes ni nada. Yo sé que tiene a mano, ahorita no pasa nada, pero bueno. Yo como soy kitimiquis, pa' comer, pues lo soy pa' cocinar, pa' los demás también. Y como no me gusta tampoco trabajar mucho con los guantes, porque no siento. Pues mira, prefiero con utensilios y ya está. Voy. Voy a poner también el pollo en otra olla. Bueno, voy a poner en esta dos pollos. También voy a poner una cebollita a cochar y el pollo con las especias a hacer. Y luego en esta parte las verduras. ¿Por qué lo hago cada cosa por separado? Porque hay gente que quiere el cuscús vegetariano. Entonces, si quiere el cuscús solo con verdura, no mezclamos carne con ternera. O sea, tengo que hacerlo en tres ollas. Y así tenemos las tres opciones. Entonces, el cuscús vegetariano, el cuscús con pollo o con ternera. Bueno, chicas, otra manía mía. Uso agua de botella para cocinar porque el agua aquí en Barcelona sabe un poco mal. Y yo creo que da regustillo a la comida, no sé. Yo por si acaso, porque tiene mucha cal y mucho cloro. Agua de botella para cocinar. Y si no, pues de la jarra brita que le quita por lo menos la cal. Bueno, chicas, especias que he echado. Una cucharadita completa de jengibre y de pimienta a cada cazuela. Media de jarisa. Esto depende, bueno, jarisa es una mezcla de especias que lleva cayena. Si tenéis cayena sola, lo que pasa es que yo no he encontrado cayena en polvo para comprar cayena sola. ¿Qué más? Eso depende del picante que os guste. Cilantro y perejil. Le voy a echar otra cucharada a cada cazuela. Luego hay que ir probando, ¿eh? Y también de sal. Y... A este ya le he echado el agua, a la ternera. Y ahora voy a empezar a echar aquí las verduras, que ya lo tengo hirviendo también. Bueno, hirviendo. Bueno, estaba aquí pelando las zanahorias. He echado ya dos tomates, que se me ha olvidado grabarlo. Me está pitando la termomía. A ver, para hacer el cambio de cuscús, vaciamos esto en otra cazuela. ¡Ay, que se empaña! Le vuelvo a poner el programa. Otros 20 minutos. Tengo aquí previamente otro kilo de cuscús, que le he puesto aceite y también un vaso de agua, como antes. O sea, hemos hecho el mismo proceso, 20 minutos. Vale. Esto, aquí. Y ahora este cuscús, lo muevo un poco con el tenedor. Para soltarlo. Para que no se hagan pelotillas. Bueno, lo voy a batir un poco. Y lo pongo también arriba en la cuscúsera. Bueno, cuscúsera o el baroma se llama en la termomía, es el recipiente de vapor. Bueno, a este cuscús le voy a echar otro vasito de agua con una cucharadita de sal. Lo voy a remover un poco para que se disuelva. Y lo echo al cuscús y lo remuevo. Bueno, aquí estoy moviendo cuscús. Estoy sudando. Ya veis que voy acelerada. Porque son muchas elaboraciones. Ahora tengo que ir corriendo a mover el pollo. Y ya le voy a echar el agua al pollo para cerrar esa olla también. Bueno, que no soy exprés, pero bueno, a ponerle una tapa para que se cueza. Como el pollo se hace media hora, pues lo voy haciendo mientras se hace la verdura, se hace el pollo también. Lo que más le cuesta es la ternera. Y la verdura, a ver, si me espabilo, porque no he echado ni la zanahoria. Bueno, esto ya lo dejo así reposándolo como son 20 minutos. Bueno, ya van 15, ¿eh? Ya han pasado 5. ¡Qué tiempo vuela! Bueno, mirad cómo corto las zanahorias. Las corto, quito las puntas y las corto por la mitad y por la mitad. Y quedan así. Bueno, chicas, he echado los nabos, un nabo. Solo, que el nabo no gusta mucho, pues bueno, he hecho uno para que de sabor. Te quito aquí la tapa gigante en la mano. Voy a echar un pimiento entero. Así. Tal cual, entero para adentro. Taco la olla, a ver el pollo cómo va. Ahora le voy a quitar la espumita. Ya empieza a hervir. Esto ya empieza a sonar tan bien. Ay, chicas, me he olvidado de grabar. Le acabo de echar un trozo de, pues, una lámina de mantequilla, el couscous. Lo tengo metido por debajo para que se vaya derritiendo con el calor del couscous. He metido este. Segundo turno de la segunda tanda. Y creo que voy a apagar ya el pollo. Voy a echar las patatas a las verduras. Voy para allí corriendo. Es que voy como las locas, me olvido de grabar. Bueno, ya he echado las patatas. He echado tanta cantidad de patatas como de zanahorias. Yo creo que eran 10 de cada. Zanahorias no las he contado. Pero creo que están en las imágenes. Igual las podéis contar. Ahora voy a echar media col. Con lisa mejor, pero bueno, si no hay se puede echar rizada. Bueno, al final he echado tres cuartos de col. Pues acaso. A ver, en mi casa solo me gusta a mí. Pero bueno, mejor tener. Bueno, quedan cinco minutos de couscous. Voy moviendo este con la mantequilla. Que ya se ha derretido. Esto ya huele súper bueno. Me dan ganas de hincar el diente. Así a palo seco. Hay gente que le gusta el couscous más mojado y hay gente que le gusta más seco. Por eso es bueno poner siempre la salsa aparte. O mojarlo un poco y poner siempre salsa aparte. Bueno, me falta hacer el sofrito de cebolla con pasas. Sofrito dulce. Esto también es opcional. Hay gente que le gusta y hay gente que no. A Inmeridu no le gustan las pasas, por ejemplo. Cada uno lo que le va a hacer. Bueno. Bueno, ya he abierto la olla. He probado los garbanzos tan tiernos. Voy a probar un cachito de carne también. A ver qué tal esta de sal y todo esto. Y me parece que esta parte ya está. El pollo lo mismo. Voy a probar un trocito. Lo voy a arrancar. Parece que se deshace bien. No me hace falta ni probarlo. Pero bueno. Voy a probar el caldo. Sobre todo por ver cómo está de sal y de pimienta. Y a las verduras, pues me falta nada. Echar solo el calabacín. Lo de que viene aquí el jamán, que se llama, que es la sauna marroquí. Pues igual le echo un poco más de agua. Porque esta calabaza se me va a quedar un poco cruda. Bueno, pues el couscous le faltan 5 minutos. Y este ya lo he mezclado con la mantequilla. Lo voy a remover un poco por si queda alguna bolita. Y ya este está terminado. Y este le quedaría en otros 20 minutos. Y ya acabamos todo. Ay no, que me falta el sofrito. De las cebollas con las pasas. Bueno, como quedan 10 minutos para que termine el couscous. Y que se termine de hacer calabacín y la calabaza. Voy a hacer un bonus. Que es yogur de Laban. Que es un yogur líquido marroquí. Yo le voy a echar azúcar. Pero los que están acostumbrados al sabor, lo suelen tomar sin azúcar. Le echo un poco de azúcar y unas moras. Y este va a ser mi pisco labis. Que lo voy a tomar ahora, que me lo he merecido. Bueno chicas, me voy a comer esto. Le voy a echar unas moritas así por encima. Y cuando he ido a comprar las verduras del couscous. He visto las moras ahí que me estaban llamando. Me decían, Cintia. Cintia, aquí estamos para ti. Esto está súper rico. Bueno, Laban a mí me gusta mucho con couscous. De hecho lo había comprado para comerlo con el couscous que sobra. Pues está muy rico también. Ahí estoy babeando. Bueno, para hacer la cebolla caramelizada lo voy a hacer con mantequilla. Le he puesto a fuego bajito para que se vaya derritiendo. Y voy a ir cortando muchas cebollas. Yo creo que unas 5. Y pasas. Y llevará un poquito de sal y un poco de azúcar. Bueno, esto dejamos pochando a fuego lento. Y mientras tanto os voy a decir cómo lo emplatamos. Porque luego la misma ha ido cuando ya vengan los clientes. Le echamos el couscous. Dos cucharadas de estas de cazo. Le dejamos un agujero en medio. Y en medio va el pollo o la ternera. Y luego las verduras se colocan por encima así haciendo alrededor. Pues patata, zanahoria, calabaza, una de cada. Y arriba la cola. Y luego la cebolla caramelizada con pasas. Y los galbantes. Bueno, ya estamos volviendo a casa. Estoy agotada hoy. Tengo un niño rabioso que se quiere bajar de la silla. ¿Qué? A ver, ¿no? Pues no puedo soltar porque si no va corriendo por el metro. Mira qué chulo. Parece un videojuego.